Alessandra Rosaldo regresó al mundo de la actuación con un sorprendente papel protagónico hablado en inglés en la película Melancolía y recibió una tierna muestra de cariño por parte de su esposo Eugenio Derbez. Este fin de semana se estrenó en Estados Unidos Melancolía, una película hablada en inglés que dirigió Jorge Solalpa JR, también conocido por sus cintas Valentine y You Iron Lady. En este importante proyecto hispano figuraron tres grandes personalidades mexicanas como actores principales, Alessandra Rosaldo, Plutarco Asa y Laura Flores. Con motivo de su lanzamiento, la también cantante de Sentidos Opuestos compartió con sus seguidores de Instagram un sentido mensaje, pues la cinta representa su primer protagónico en el séptimo arte, además de que le dio vida a un personaje en inglés. Hoy es un buen día para ver Melancolía en pantalla grande por primera vez. Hoy es un buen día para presentarla oficialmente al mundo. Gracias infinitas Jorge Solalpa JR por confiar en mí para darle vida a Dolores y ponerme cara a cara con el mayor reto de mi carrera como actriz, escribió. En sus palabras, la intérprete de amor de papel dejó entrever la alegría y felicidad que sintió por el estreno de su nuevo proyecto actoral, pues desde hace algunos años se había alejado de esa faceta de su vida profesional y ahora regresó a lo grande con su primer papel protagónico. Dentro del mismo texto, la esposa de Eugenio Derbez externó que también se sentía lidiada por volver a las salas de cine. Explicó que desde hace aproximadamente un año y medio no disfrutaba de una película en el cine debido a las restricciones que fueron implementadas por la pandemia de COVID-19. La última vez que me senté en la butaca de un cine fue hace aproximadamente 20 meses, quizá más. Hoy es un buen día para regresar al cine, añadió. Junto al mensaje, Alessandra Rosaldo publicó una serie de fotografías en donde dio un adelanto de los ambientes por los que atravesó en el rodaje de la película. A través de las imágenes, la cantante mostró que la historia gira en torno a un la vida de una enfermera especializada en cuidados paliativos que atraviesa un duelo tras la pérdida de su hija. El posteo de la actriz llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en mandarle muestras de cariño y buenos deseos por el estreno de Melancolía. Entre los comentarios resaltó el de Aslin Derbez, quien junto a emojis de corazones, caras enamoradas y aplausos escribió, ¡Guau! ¡Felicidades! Consuelo Duval también se hizo presente, ¡Eres increíble! Y su hermana Mariana Sánchez también la sorprendió con un emotivo mensaje, ¡Estoy feliz de que por fin el mundo pueda ver lo que yo ya vi! ¡Agárrense porque la peli está muy buena y Alessandra está espectacular! Alessandra acudió al estreno junto a su esposo Eugenio Derbez, quien más tarde también le escribió un mensaje de apoyo desde su cuenta de Instagram. El famoso comediante publicó una serie de fotografías junto a unas palabras que dejaron al descubierto la admiración que siente por su esposa en el ámbito profesional. Todos sabíamos que Alessandra Rosaldo es una extraordinaria cantante. Con la película Melancolía comprobamos que, como actriz, es todavía mejor, se lee en el texto. A mediados del 2020, Rosaldo ya había adelantado al público que se encontraba realizando el tan anhelado proyecto. En entrevista para hoy, la actriz confesó que acababa de terminar de grabar sus escenas justo antes de que comenzaran las restricciones en Estados Unidos. Puro talento hispano, en este país, haciendo una película en inglés. Es mi primer protagónico en cine. Me tiene muy emocionada, declaró. Gracias. 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 Gracias.